A donde llega la miran por encima del hombro, como si eso le importara Carita angelical pero la 23 me escondió en su cartera Prada Y está bien buena y tiene el cuerpo como si hace crossfit Lo de ella es darse buena vida, como Anuel y Karol Naturola y la lleva horas, está en los cinco pies chiquita pero grandota La mía está naturola y la lleva horas, está en los cinco pies chiquita pero grandota La mía está naturola, no, no tiene nada de silicona Lo único que se hizo fueron los dientes y donde pisa la presión se siente y no la compares con nadie Pegamos como Sagitario y Aries, yeah, yeah, las tiene a todas copiándole el estilo Pero ella es la UG y tiene el título, no le baja de Moschino, no, tampoco de Bulgari, yeah Vivimos como si traficamos kilos, mientras ustedes siguen en el punto de pali Ya el fronteo no sale hasta sin fuerza Naturola y la lleva horas, está en los cinco pies chiquita pero grandota La mía está naturola y la lleva horas, está en los cinco pies chiquita pero grandota La han tirado un par de ellos, pero se quedaron afuera como rosellos Estamos mordidos porque gané yo y estamos bajando tiques como que cogí un sello La cubana pesando en el cuello, donde se abrillamos flow de estello Ahora entendemos la envidia de ellos y callamos al que nos creyó Fumando tiro pa' atrás con mi bebé, estamos volados, respeten los niveles Sin querer queriendo superior a ustedes, en el cachón frontea y rompe las redes A donde llega la miran por encima del hombro, como si eso le importara Carita angelica pero la 23 me escondió en su cartera Prada Y está bien buena y tiene el cuerpo como se hace crossfit Lo de ella es darse buena vida, como Anuel y Karol G Naturola y la lleva horas, está en los cinco pies chiquita pero grandota La mía está naturola y la lleva horas, está en los cinco pies chiquita pero grandota Ye 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 Maquiliam Ye 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 Esto es La Fábrica Wifi Music Dímelo Big Star On the beat